El Gobierno de Michoacán ejercerá acción penal contra quienes violenten la ley en todos los sectores al referirse a los normalistas que mantienen secuestrados autobuses y que participaron en bloqueos este miércoles, declaró este día el secretario de Gobierno de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera Garibay. Será sometida a un ejercicio de acción penal todas aquellas personas que han estado violentando la ley y que se les ha hecho múltiples llamados para que cesen en ello, ello no los exime de la responsabilidad a la que tendrán después que ser sujetos por haber violentado la norma. Aseguró que el conductor de la camioneta que arrolló Erio a 12 normalistas se encuentra preso y que deberá enfrentar las consecuencias legales de su acción. Para Cuasar TV, Andrá Fernández. El secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, advirtió a los normalistas que no es negociable la publicación de la convocatoria de nuevo ingreso a las normales de Michoacán, ya que solo hay dos opciones, o se publica con las modificaciones hechas o no se emite convocatoria para el próximo ciclo escolar. De no llegar a un entendimiento hay dos opciones. Una opción es que la publiquemos tal y cual lo habíamos pensado originalmente con el 8 de calificación, con la matrícula disminuida y obviamente con la advertencia que no hay plazas automáticas. La otra alternativa es que no se emita convocatoria para el próximo ciclo y se pierde ese año escolar. Alerto. Para Cuasar TV, Andrá Fernández. Rosa Hernández Reyes, la mujer atropellada ayer en el bloqueo de normalistas, se encuentra grave en estado de coma inducido luego de presentar traumatismo craneoencefálico y contunción pulmonar. El pronóstico es reservado, informó Daniel Ruiz Marínez, subdirector médico del turno vespertino del Hospital de la Mujer. Comentó. Está en un coma inducido. Este, se maneja en las pacientes de trauma del cráneo, se maneja que se dejan en coma inducido para evitar que aumente su lesión interna. El galeno detalló el estado médico de la paciente, quien se encuentra en terapia intensiva. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. En reunión de trabajo realizada en Casa de Gobierno en Morelia, Michoacán, Enrique Martínez y Martínez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación, Zagarpa, revisó ocho proyectos que contienen 69 acciones para beneficio del campo en Michoacán. Que son ocho proyectos en 69 acciones concretas, que direccionan recursos y que vamos evaluando el avance de los programas. Efectivamente, en estos ocho proyectos y 69 acciones, están incluidas las instrucciones presidenciales para llegar a un monto de inversión de 3.500 millones de pesos directos del área de Zagarpa al campo Michoacán. Reiteró, Michoacán es el líder en la producción agrícola y se le está especializando cada día más en todo lo referente a frutas y hortalizas. Para Coasar TV, Felipe Bárcena. El gobierno no tiene una varita mágica para cambiar a una sociedad donde se han arraigado la corrupción y la ilegalidad en todos los sectores, afirmó el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Cinda. El gobierno no tiene la varita mágica para cambiar a una sociedad que desgraciadamente ha caído en una cultura de ilegalidad, de corrupción, y eso desgraciadamente lo vemos por todas partes. Suárez Cinda señaló, Michoacán no es el infierno, pero tampoco es el cielo. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Coasar TV. Cientos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una mega marcha que salió desde los cuatro puntos cardinales hacia el centro histórico de Morelia, donde realizaron una concentración. La manifestación generó graves afectaciones al tráfico vehicular y con gestionamientos en distintos puntos de la capital michoacana. Los docentes reiteraron su rechazo total a la reforma educativa. Una comitiva se reunió en Palacio de Gobierno con el secretario de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, y el de Educación, Jesús Sierra Arias, a quienes Juan José Ortega Medrigal, dirigente estatal de la CENTE, entregó su pliego petitorio. Con información de Andrea Fernández, Informa, Coasar TV. En la Tierra Caliente de Michoacán, la Policía Federal detuvo a seis presuntos delincuentes a los que les encontró droga y armamento de grueso calibre. Los detenidos fueron localizados en un camino del rancho Cagulote del municipio de Parácuaro, donde se les sorprendió con cuatro armas largas y tres pistolas, además de un gran número de cartuchos útiles y otros aditamentos para las armas. Los detenidos reconocieron ser integrantes de un grupo delictivo que opera en la región y, según la información, dicen ser del primer círculo de protección de Servando Gómez Martínez, la tuta. Los detenidos dijeron llamarse Antonio Castañeda Cruz, de 28 años, Gustavo Hernández Gómez, de 44 años, José Cuevas Álvarez, de 49 años, Víctor Manuel Hernández Gómez, de 35 años, José Luis Aguilera Hernández, de 21 años y Juan Solano Hurtado, de 42 años. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Jesús Ortega Madrigal, líder de la sección 18 de la CENTE, señaló como acto premeditado el hecho suscitado ayer en contra de los normalistas, que se manifestaban en contra de presión para ser escuchados por la autoridad. Lamentamos este hecho porque no se puede considerar un accidente, ya después de ver el video y todo lo demás, es un acto premeditado. Ortega Madrigal señaló que al conocer que habían sido arrollados los 12 normalistas, ayer integrantes de la CENTE se dirigieron a los hospitales a los que fueron canalizados. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Si bien la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo, Canapad, registra severas pérdidas económicas por el secuestro de unidades y por suspensión de corridas, se ha determinado no cerrar la central de autobuses de Morelia para no dañar más la imagen de Michoacán, afirmó Arcadio Méndez Hurtado. Ese es el problema y no queremos cerrar la central de autobuses, precisamente porque no queremos dañar más la imagen que tenemos. Para nosotros sería fácil, pues no podemos circular y cerramos la central de autobuses. El dirigente de la Canapad informó, además, ya se están presentando las denuncias por las 20 unidades retenidas por los normalistas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.